Rose es uno de los entrevistadores más reconocidos en Estados Unidos, está acusado de acoso sexual por ocho mujeres. El diario de Washington Post informó que las víctimas denunciaron que Rose las tocó sin su consentimiento, caminó desnudo frente a ellas y les relató su sueño erótico. Estos hechos ocurrieron entre 1990 y el 2011. La cadena CBS News suspendió el programa de Rose. Dijo que estas acusaciones son extremadamente preocupantes y las toma muy en serio. Además, las cadenas PBS y Bloomberg cancelaron inmediatamente la transmisión de las entrevistas de Rose. El presentador ofreció disculpas por su comportamiento indebido. En un comunicado dijo que no cree que todas las acusaciones sean precisas.